Este es Miki, lo decía de San Roque, el bailarín de la Fuerza, el Ojo Javi de Almaser. El Fuerza, el Miki, el BPER Y a cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecerte Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tener tu paciencia, tu locura es mi ciencia Lo sin compromiso